Porque tú me diste eso, o sea, no solamente me inspiras y te admiro y te quiero mucho, sino que además tú me regalaste, güey, o sea, pues tú sabes lo que significa para uno un animal así, ¿no? Eso me lo regalas de tú. Y digo animal porque yo no me cierro a un perro, que el gato también puede ser milagroso, el pájaro, lo que sea, ¿no? Cualquier animal, no lo paro en el perro, el amor que yo tengo es a la naturaleza, a las plantas, a los animales, a los elementos, por eso es importante para mí decir animal, no en una forma derogatoria, pero en una forma donde incluyo a todos. Claro, claro. Porque todos tienen la magia de ayudar a personas, no saben que lo van a hacer, pero Martina obviamente me estás diciendo. Te podrían decir que fue parte de lo que a mí me salvó la vida. La vida es definitivamente simple, lo que hacemos es complicado. Así que mi objetivo en la vida ahora es asegurarme de que comparta mi sabiduría con la próxima generación. Si pueden ver mi sonrisa de oreja a oreja, es porque mi siguiente invitado es amigo, es hermano, es familia. Hace más de 15 años le regalé un perro y hasta la fecha mi compadre la cuida muchísimo. Felicísimo. Mi compadre no simplemente es un super actorazo de telenovelas, él también es un director de películas mexicanas y el nombre es Cuno Becker, mi compadrazo. Mi compadrazo nos regaló una historia donde él dice que la cocaína le salvó la vida. Mi compadre, no, 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 mi compadre, no, este no es un amigo, es mi compadre, es familia. Es el compadrito lindo, ya sabes que te quiero mucho. ¿Cuántos años tenemos que nos conocemos? Veinte, güey. Veinte. O más, no, veinte, veinte, porque mi perrita tiene veinte. Martina. Dile la historia, dile la historia. A huevo, ¿ya empezamos? Ya, ya. ¡Arriba, perrito! Pero preséntame, chingado. Es cierto, no es cierto. Mi compadre. Oye, compadrito, gracias por invitarme, cabrón. No. Este cabrón se parece a un tío mío, güey. Sí, sí. Es un pug. Sí, este es un frenching. Bueno, french bulldog. Bueno. Y ya está, respira igual, güey. Ese está gordito, mi tío. Sí. En serio, no es nada, no te estoy chureando, sí se parece. Este está chato. Por eso ese cabrón también. Oye. ¿Cómo nos conocimos, güey? Que se la viena. No me acuerdo, tú tienes buena memoria con eso. Hace veinte años. Veinte años. O más, por ahí. No la tiras aquí, güey. Van a chingar el lugar, güey. Ay, güey, perdón, perdón. No estoy entiéndola. Sí, shh. Bueno, hace unos veinte, un poquito más de veinte años, yo estaba en el proceso, estaba con miedo. Espera, que no nos va a hacer, el sonido va a estar fatal. Sí. Con este frenching no puedes hacer podcast. No. Es que este cabrón. O televisión. No. Se arruina todo. Obviamente la gente va a decir, pobrecito. Pero es que está excitado. Pero es que tú siempre has sido así en realidad, fuera de cámaras. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Ah, que no le dices el nombre aquí, va. Ese es el bison, no, está bien. ¿Sí? Llevo todo mal, güey. Está, pues mejor. Para que aprendan la gente a hacerlo bien y como sea. Pues, ¿qué es la cara de este cabrón? ¿Cuál? ¿El lucho? Este es de Eva Méndez. Eva, ah, ¿sí? ¿Qué le pasó? No, nada, ellos están haciendo películas en Australia y se lo mandan. ¿Verdad, Lucho? Lucho es el notebook, güey. Ese es romántico este, güey. Lucho tiene varias novias, ¿eh? ¿Ah, sí? Cuidado con este. Cuidado. Cuidadito que es cubano y canadiense. ¿Y los tienes aquí o es pura orgía? Pura telepatía. Pura telepatía. No, no, no hay sexo aquí. ¿No? No, con los perros no. No, no, es entre ellos, güey. Entre ellos, por eso. Entre los perros no hay. Ni la lama ni nadie aquí pueden tener bebés por el hecho de que yo los rescato. No, para criarlos, simplemente los rescato. No, yo lo sé, yo lo sé. ¿Pero no llega a pasar por accidente? No, nunca me ha pasado porque los castramos. Ah. Y pues ahí sí ya. Entonces, 20 años nos conocimos. Ah, sí, compadre. Ya estamos al aire, ¿verdad? Sí, güey, ya tenemos rato, güey. Bienvenidos a un día más con Kuno Becker. Quiero agradecerte por invitarme, güey. Ya sabes que te quiero mucho, te admiro con el alma, de verdad. Me inspiras mucho con todo tu rooster shit que haces. ¿My rooster? Sí, güey. ¿Es un gallo? Para mí no sabes lo que eres, güey. O sea, porque aparte de que como mucha gente soy fan, fan, fan muy cabrón. ¿De los perros? De ti, güey. Oh, gracias. De lo que haces. Me inspiras muy cabrón. Eres una persona que de esas pocas, pocas, pocas personas que uno ve para arriba, güey, que te inspiran en lo positivo, que hacer una mejor persona. Un buen ser humano. Sí, güey, sí, entonces eso te lo quiero agradecer por mí y por mucha gente que seguramente se siente igual, ¿no? Entonces, bueno, nos conocemos hace unos 20 años porque yo estaba en el proceso de adoptar una perrita y estaba en el proceso, que es un proceso larguito, aquí en el Gabacho, y entonces yo estaba con mi administración pasada, ¿no? Con esta administración, así le digo a mi vieja, ¿no? A mí para que la gente... ¡Administración, man! Sí. Es mi compa en política. Espero que ya quedarme aquí con esta administración. Exacto, con este partido. Con esta administración. Pero estaba yo con mi administración pasada, güey, y entonces queríamos adoptar un perro porque ella a huevo quería un Doberman, a huevo. ¿Un Doberman? No, perdón, yo quería un Doberman. ¿Tú querías un Doberman? Por mi abuelo Cuno. Mi abuelo Cuno era alemán. Ajá. Y tenía un chingo de Doberman. Hace cuenta como aquí, pero puros Dobermans en su fábrica. Tenía una fábrica. Muchos Dobermans. Y yo me acuerdo mucho de los Dobermans que se me acercaban y me la veían en la jeta y me sentía muy protegido. No sé qué issue tengo ahí con eso, pero me gustaban mucho los Dobermans por eso. Pero mi administración pasada, a huevo, quería un Yorkie. Ok. Y yo dije, no, esos pinches perritos, ¿qué, güey? Ajá. Un pinche perrito de esos de... Right. Y dije, no, un pinche... No, a ver, maná, cabrón, como el de mi abuelito, ¿no? Sí, sí. Y no, que yo... Entonces dije, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a adoptar. Y pues es el que nos toque. Sí. Y entonces, este... De repente, voy a un evento, ahí en Hollywood Boulevard. No, a ver si era Sunset o Hollywood. Esa parte no me la he acordado. Ajá, güey. Y ahí yo te conocí, güey. Y entonces era un fundraiser, creo. Ok. No, estabas cumpliendo no sé cuántos episodios de uno de tus programas. Ah, qué chingón. Y dije, no mames, sí voy. Y me hablan de CIA, pues yo estaba en CIA. Ahora ya estoy jodido. Ajá. Claro. Este, y me invitaron, oye, ¿qué quieres ir a la chingada? Dije, no mames, sí, yo soy fan de ese güey, a la chingada. Entonces fui. Y este, y te vi. Y te dije, no mames, César, oye, a la chingada. Y dije, si será mexicano, a lo mejor no habla español, ¿no? Y me dijiste, sí, güey, o no, ¿cómo estás? Me dijo, a mi hijo le gusta mucho tu película, me dijiste. Y dije, ya chingué. ¿Hala, el fútbol? Sí. Ah, sí, gol. Y dije, ya chingué, güey, porque este güey es la reata de los perros, y no mames, es un chingón. Y entonces, perdón por ser tan grosero, güey. No, no, dale, 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 dale. Y entonces, este, le dije, no, pues que estoy adoptando a un perro, a la chingada. Me dijo, no, hombre, yo tengo una, una, este, me dijiste, tengo una Yorkie, que la voy a usar para un fundraiser, pero te la doy. Y dije, no mames, neta. Y dije, pues, Yorkie, dije, ya, ni... Y mi administración pasada, bueno, pues puso cara de, ya chingué, ¿no? Yo, a huevo, quería Yorkie, y justo tenías una Yorkie. Y me dijiste, ve, así la... Hablando de Yorkie, mira el Alfie. Right on cue, right on cue, Alfie. Sí, sí, sí. Right on cue. Y entonces... Es un hombre, ¿eh? No crean que es mujer, ¿eh? Pero ladra igualito, haz de cuenta que estoy oyendo Martina. Martina se llama, porque yo tenía una novia en Alemania, de chavito, que se llamaba Martina. ¿Cómo de Alemania, cabrón? Sí, sí. Y tenía yo una noviecita, muy chavito, no sé, ocho años. Ok. Y así le puse, porque... Eso fue de mi primera administración real, ¿no? Sí, sí, sí. De los ocho años. Sí. Y es un poco precoz. Te han administrado. Te han administrado por un buen tiempo, compadre. Bueno, el chiste es que, para no ser el cuento largo, este... Pues dije, pues ya, güey, Yorkie será, güey, ¿no? Ni pedo, ¿no? Yo no quería, la verdad, no tenía ganas de un pedo. Ahí vamos a lo bueno. Y que se me ocurre decirle una cosa a mi compadre, y le digo... Pío, por pendejo. Ya es que casi no se toma en serio este pedo, ¿no? De los perros. O sea, este güey sí... Entonces digo, no, porque es muy clavado, es muy, o sea... Y todo en tres, ¿no? Y que la chingada. Y tú, no mames, cabrón. Y happy go, lucky. Y suena el pinche super así, güey, y todo. Y te digo, no mames. ¿Qué hubiera hecho mi compadre? ¿Qué hubiera hecho mi compadre? Ya me hubiera regañado, puta madre. Y mi vieja me dice... Sí, no mames. Y le digo, a ti te hubiera regañado más. No, ni madre, es a ti. Mira lo que estás haciendo. Lo estás paseando mal y todo. Así, güey, ¿no? Y entonces dije... Entonces, ¿qué estás diciendo? Se me fue el pedo. No, que fui... Ah, y se me ocurrió decirle. Se me ocurrió decirle, este... Oye. Dije, ¿y si es cachorrita, no? Me dice, puta, güey. Y me puso una pinche cara. Me dice, ¿qué? ¿Por qué importa o qué? Porque, pues, obviamente, ¿qué te vale madre, güey? Y si estás adoptando un perrito o algo, pues, no te importa la edad ni nada. ¿No te dio esa cara? Sí, güey. Te pusiste serio. Oh, shit. O sea, porque dije, uy, ya la cagué. Porque, pues, obviamente, tenía toda la razón, güey. Si estás adoptando un perro o algo, pues, no te vale madre la edad ni nada, güey. Lo adoptas, ¿no? O sea, no porque sea cachorrito o no, no vas a dejar de adoptar, güey. Right. O sea, you're adopted in animals y lo recibes como es, ¿no? Sí. Me imagino. Y sí me dijiste, ¿qué importa o qué? Dije, no, 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 no hay pedo, no hay pedo. Dije, no, eso no se dice, güey. Y obviamente tenías razón. Sí, resultó que era una perra cachorrita. Súper. Y me dijiste, va por ahí a mi casa. Sí, sí. Pues, a toda madre, güey. Me fui a tu casa, a la chingada, con una administración pasada, tú y yo también. Que, por cierto, no me quería ya dar a Martina, güey. No te la quería dar. No. Yo llegué, güey, y este, y toqué la chingada. Y me abriste a toda madre. Sí, ¿qué ha pasado? A mi culo. Y siempre fuiste a toda madre desde el principio, lo cual siempre te lo agradezco. Porque siempre has sido una persona, si algo eres, eres muy, muy aterrizado, güey. Y muy a toda madre. Este, y ya, me la diste. Y me acuerdo que, que, que tú es mujer, me, este, como que digo, no, no, pero esto ya no. Algo comentó. O sea, ya no, ya no la quería dar. Y tú dijiste, no, sí, 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 la iba a dar porque ya. Y ya le di los chingados. No, ¿cómo creen? 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 Es broma. Es broma. Es broma. No, no. Este. Mi compadre no es así. No, 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 no. Ni yo tampoco. No, 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 al revés, güey. Al revés, a nosotros no son los que nos mandan. A nosotros no nos lloran los chingados. Sí, güey. Este. Entonces no te lo quería dar. No me la quería dar. Y me dijiste, no, sí, sí. Y ya me la diste. Y ese día nos tomamos una foto. O sea, yo tengo una foto. Wow. Por ahí debe estar con Martina, chiquitita. Chiquita. ¿Tú la viste por ahí? No, mire, no. Es que no quiere reconocer nada de las previas administraciones. Porque es que no se llevan bien entre ellas. Luego tiene que haber peaceful transfer of power, güey. That's right. That's peaceful transfer of power, güey. Exacto. I like it. Yo espero ya quedar con esta administración porque tampoco está chido estar en la administración. No, no, es un... Pero bueno. Exacto. Y ya. Entonces me diste a Martina. Pero Martina es como mi hija, güey. O sea, al final yo terminé esa relación y yo me iba a casar y todo, güey. Y fíjate, ella no se armó por X razones, pero al final de cuentas yo me encariñé mucho con la perrita. La amo con toda mi alma. Y es como mi hija. Sí, básicamente es mi hija. No, no, no. No, no, no. Y este... Se enamoró mi compadre. Sí. De una manera, desde el Doberman se le fue de la mente. Sí, claro. Esta Martina se le metió al corazón, al espíritu, al cuerpo. Esta Martina es... Esa administración ahí se queda. Así es, compadre. Y este... Y fíjate, todavía terminé la relación y yo no podía vivir sin ella. Y ella, pues sí, o sea, sí la quería mucho, pero... Ya. Y me la terminé quedando yo. Ya, claro. Entonces, este... Pues ya. Se habla muy bien de ti. Y yo cuando estuve a los 38, tuve un problemita de adicciones. Sí. Y estaba hasta el queque, o sea, me volví... Pero no te conocí yo en problemas de adicciones. No, eso fue mucho después. No, porque tú estabas al ching... Sí, yo siempre... Yo nunca fui de drogas, güey. O sea, yo nunca tuve problemas de ese tipo. Yo no sabía... Nunca había yo visto la cocaína, güey. Yo nunca había visto nada de eso. O sea, realmente... Yo sí, ¿eh? Porque eso es sin alojo. Tú sí porque creciste allá. Sí, sí. Pero yo no... O sea, si tú me hubieras dicho antes que iba yo a tener un tema de eso, me hubiera botado de la risa. Y me hubiera dicho, güey, no mames. Eso no me va a pasar a mí. Sin embargo, pues todos estamos más cerca de lo que pensamos de eso, güey. Es terrible, cabrón. Este... Pero Martina... ¿Qué es lo que...? Ah, Martina, sí. Martina me ayudó muchísimo, güey. Sí, claro. Porque ella... Ella nunca... Como bien me lo dijiste. Nunca me rechazó. Nunca me juzgó, obviamente. Nunca... O sea... Sí... Sí percibía, güey. O sea, yo me acuerdo ya en una etapa avanzada de... Yo estuve hasta el queque un poco. Unos cuatro años. No aguanté más, güey. Ok. Qué bueno. Este... Sí. Y yo me acuerdo de estar en mi cama y de repente, sí, dándome un pase, güey, y me volteaba a ver, güey. Y ella, no sé si oía, olía, o qué pedo, me volteaba a ver y me echó unos pinches ojos. Así medio me juzgó, creo, güey. Más bien. Pero de good, güey. Sí. De la buena, buena, buena palabra. Si Martina pudiera hablar, güey. Pues es como una mamá o una abuela, ¿no? Que te ven, pues, no hagas eso. Sí. Y... Y vio unas cosas, güey. Vio de todo, güey. La Martina. Sí, güey. Sí, sí. Gracias a Dios no habla. Pero sí. Pero sí vio unas cosas. Y fue un apoyo, un unconditional love, güey, de una manera tan linda, güey, que estoy tan agradecido, tan chingón, porque tú me diste eso. O sea, no solamente me inspiras y te admiro y te quiero mucho, sino que además tú me regalaste, güey. O sea, pues tú sabes lo que significa para uno un animal así, ¿no? Sí. Eso me lo regalaste tú. Y digo animal porque yo no me cierro a un perro. Que el gato también puede ser milagroso, el pájaro, lo que sea, ¿no? Cualquier animal. No lo paro en el perro. Sí. El amor que yo tengo es a la naturaleza, a las plantas, a los animales, a los elementos. Por eso es importante para mí decir animal, no en una forma derogatoria, pero en una forma donde incluyo a todos. Claro, claro. Porque todos tienen la magia de ayudar a personas. No saben que lo van a hacer, pero Martina, obviamente, me estás diciendo. Te podrías decir que fue parte de lo que a mí me salvó la vida. Wow. Porque yo me acuerdo así, en muchos momentos en los que se me subía el pecho, güey, y te da un besito, te ve, nunca te juzgó. Está contigo, güey. Y I was smoking a lot. Y yo nunca he fumado, güey. Wow. Entonces yo cuando me drogaba, me fumaba, güey. Oh, por eso. Y este... Es un peligro. Y entonces se me dormía el hocico, y entonces me gustaba un cigarrito. O sea, tuve una horrible, güey. Horrible. Y entonces estaba yo así, y se aguantaba el humo. Este... O sea, nunca fui una persona violenta, etcétera, pero sí andaba yo muy malito, güey. Sí, sí, sí. O sea, entonces no estuvo chido. ¿Y qué fue lo que te hizo parar? No es mi naturaleza. Ok. That's not me. O sea, no soy yo, güey. Y ya no me la pasaba bien, güey. ¿Pero por qué te metiste? Porque si no me hubiera suicidado. Ay, güey. Sí. Yo me deprimí primero, güey. A mí la coca me salvó la vida. Ok. Sí. Y luego casi me mata. Ok. O sea, yo me... O sea, temporalmente te salvó la vida. Me sacó de un hoyo en ese momento. Y luego te metió la vida. Y luego casi me mata, güey. Ya estaba en el hoyo, exacto. Y yo estaba muy deprimido por una administración pasada también. No, cabrón. Te te enamoras, güey, ¿eh? Te te enamoras. No, fíjate que... Es romántico como las novelas que crecimos viendo. Ahí me jungó chueco la mente. No sé si era amor o no. Este... Pero mi mente me decía que si yo no estaba con ella, con esta persona, la vida valía madre. Güey. Entonces yo le creía, cabrón. Sí, sí. Por eso me tatué aquí cuestionando tus pensamientos. Ok. Porque yo creo que debes de cuestionarlos. Si le crees todo a la mente, güey, ya valiste madre. La mente nos juega chueco, nos dice que cuando lleguemos allá va a ser así, que cuando lleguemos allá va a estar pinche o no sé, y está diferente. Entonces le creemos todo. La mente creo que es solo una herramienta que tenemos que utilizar. Sí. Pero estamos desde chiquitos acostumbrados a creerle todo, güey. Es que si te tragas esa pizza, vas a estar bien feliz, güey. Te la tragas y no. Y la mente te volvió a engañar. Ese es un ejemplo muy burdo, pero así pasa con todo. ¿Sabes cómo yo veo la mente? Yo veo la mente de dos homensos. Yo soy papá, ¿no? Y le digo a mis hijos, la mente es para dos cosas. Para construir o para destruir. To create o to destroy. Sí, sí. Nada más. Estoy de acuerdo. Nada más. La mente te va a ayudar para construir o para destruir. Tanto tú puedes construir o destruir a ti mismo. Y esa es tu mente diciendo, no, no, no eres suficiente. O no estás alto. Entonces, te está destruyendo, ¿no? Claro. Pero cuando dices, yo soy suficiente, entonces te está construyendo. Claro. ¿No? Así yo veo la mente. Ya ves. Sí, sí. Como dices tú que veo las cosas en uno, dos, tres. Máximo cinco. Máximo cinco. El corazón es incondicional o condicional. Sí, sí. Nada más. Sí. El espíritu ya tiene otras cosas. Tiene la honestidad, la integridad, la lealtad, la felicidad, vivir en el momento. El instinto tiene el agua, la comida, la familia, el techo, posición en la manada, estirarte, caminar, correr, descansar, dormir. Todo eso es del instinto. Sí, entonces estos dos tienen más que estos dos. ¿Qué tanto eres tú instinto y qué tanto eres knowledge de lo que has acumulado en la vida? Porque a mí, yo te pregunté eso. Pues para ser maestro tengo que tener the knowledge para poder explicarlo. Pero para ser estudiante de la vida solamente necesito instinto. Eso no quiere decir que te lo pueda enseñar. Simplemente puede decir que yo puedo estar con la naturaleza. Entonces, ese es instinto. Antes, cuando llegué a los Estados Unidos, no te lo podía explicar. Yo simplemente era el mexicano que caminaba una manada de perros sin correa, pero no te lo podía explicar. Entonces, yo tuve que desarrollar el conocimiento para poder explicarte mi instinto. Entonces, ¿sí me entiendes? Es una cosa que el animal nunca va a poder hacer. No te va a poder explicar cómo hace lo que hace. Entonces, tú tienes que razonar y sacar la conclusión de cómo es que tú generas energía. Sí. ¿Cómo es que? ¿Por qué tú sigues esa filosofía? ¿Y por qué tus acciones son basadas en ejercicio, disciplina y afecto? O follow, play, explore, seguir, jugar y explorar. Todo eso es parte de la mente. La mente crea cosas que ya están, pero las pone en una forma que yo le llamo beautiful structure clean. ¿Cómo descubriste tú? Digo, es que creo que son... A mí me impresiona mucho lo que haces, cabrón. Yo no sé si tengas tú realmente claro... O sea, sí, pero desde afuera se ve muy cabrón. O sea, yo me acuerdo cuando fui a tu primer dog psychology. Eso no hace eso, ¿eh? ¿Eh? Con la gente. ¿Ah, no? Sabe que tú le gustan los yorkies. Sabe que le gustan los yorkies. ¿Sí? Ya, güey. Este güey no se va con cualquier gente. Es que, ¿quiere que lo cargue o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. O sea, estás en César Milandia, güey. ¿Quieres estar contigo, güey? César Milandia. Este güey le puso César Milandia y así oye como el Tranquilandia de Pablo. Estamos ya en Colombia. Colombia. Sí, güey, no, porque es que no mames. Luego no la quiero cagar, güey. Luego llego, el otro día que llegué con mis perritos, mis perritas, que Martina tiene ya, pues, está grande, pero la hace de pedo. Y la otra que rescaté y le digo a mi hija, dijo, no es ese pedo, no es ese pedo. Y me dice, no, pero digo, puta, es que César toma bien en serio este pedo, güey. O sea, porque obviamente todos lo estamos en serio, pero ese güey sí es, pues es César Milandia, güey. O sea, entonces, sí me compadre y todo, pero ese güey sí es muy clavado. Y dije, no, pues bájate. Pero me clavo en cosas buenas, cabrón. A huevo, sí. O sea, gracias a Dios. No, o sea, el mundo, we need you, güey. Sí, sí. No, pero, pero dije, no la quiero cagar, güey, ¿no? Así de, perrito, o alguna mamada que este güey dice, este güey, qué pedo, ¿no? Yo digo, no, no hay que cagarla, güey, ¿no? Yeah. Y entonces digo, no, entonces, ¿la bajo o no la bajo? Sí, compadre, tranquilo, me dice. Y yo, no, no, sí, pero no me pede. Por eso te digo, ¿la cargo o no la cargo? Ah, right, right. Porque no quiero cagarla, güey. Oh, OK. Porque, pues, I respect you, this is your home. Yeah. Y yo, este, te agradezco mucho la invitación y todo el pedo, ¿no? Gracias, compadre, gracias. Gracias, gracias. Y este. Oye, pero tú, mi compadre, quiero que sepa que también, que traes un proyecto dentro de ti, porque hablamos mucho sobre cómo, mi compadre quiere solucionar todos los perros que, encontrar casas para todos los perros, ¿no? Uf, estaría bien chingón. ¿Haces tú con Centro México, que eres? CTC. CTC, son los perritos, el Centro de Transferencia Canina en DF. Bueno, antes DF, ahora Ciudad de México, entonces este cabrón también. Este es para toda Latinoamérica, vamos. Y el productor es chilango también. Por eso están aquí ya más modernizados. Si no, estaríamos grabando con una pinche VHS. Es decir, compadre, no es cierto. VHS. No, este, entonces, este, estos cabrones, bueno, estas personas lindas, lo que hacen es que a la gente culera, perdón, pero no tienen otra palabra, que avienta a los pinches perritos y a las perritas y a los gatitos al metro, güey. Wow. Los avientan a las vías del metro porque se quieren deshacer, por cualquier estúpida razón. Ellos los rescatan, se juegan la vida, güey, y los rehabilitan y luego les buscan, les buscan, les buscan, les buscan, este, casa, que también ya una vez ya me acabó, me dijeron, mamá, compadre, no es nada más adoptar, cabrón, tienes que. Pero, pero otra energía. Sí, me dijo, sí, no me dijiste, sí, no, pero me dijo, no, compadre, no es nada más adoptar, güey. Me dijo, tienes que ser, o sea, promover una adopción responsable, ta, 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 ta. Educar. Ajá, poco a poco le he ido aprendiendo y espero aprenderle mucho más. Sí, sí, sí. Porque también quiero un día que tengamos muchos, este, alumnos de mi compadre, que podamos hacer cosas en el mundo para el bien de los animales, cabrón. Exacto. O sea, porque I see you as a spiritual leader, un líder espiritual, ¿verdad? Así te veo yo. Y, 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 y somos muy ignorantes, mucha gente, pero queremos ayudar. Exacto. Entonces, estamos al pendejo ayudando y recoge al perro y agárralo y adóptalo. Entonces, tú eres más calmado, güey, y nos decís, a ver, sí, güey, pero, no es nada más adoptar, güey. O sea, es mucho más complejo, güey, que eso. Luego la gente los regresa, no quieres eso, este, si no están listos para adoptar. O sea, you want a responsible family, ¿no? Exacto. Entonces, este, bueno. Pero la CTC hace una labor chingoncísima. No aceptan lana ni nada, lo cual me encanta. Entonces, aceptan ayuda de gente. Entonces, lo estamos promocionando. Un día me hiciste el favor de hacer una entrevista con ellos. Y esta otra vez, señoras y señores. Sí, y esta también. Ahí está otra vez la CTC, que hacen una labor increíble. Y hay muchas organizaciones de animalitos. Yo cuando, cuando casi me muero por las drogas, güey, tuve un cambio muy cabrón. Porque empecé a valorar la vida. La vida me puso en perspectiva. El tiempo. Para mí ya es lo más valioso, ¿no? La salud y el tiempo y la amistad y otras cosas. Mucho más que el dinero, por ejemplo. Claro. O el tiempo es dinero. Sí. Y el tiempo es vida. Es vida. Entonces, a mí ya es muy difícil que me puedan comprar. Por ejemplo, ¿no? O sea, ya un proyecto que me hable. O que me puedas vender también. Ajá. Que me hablen para un proyecto si me significa tiempo lejos de mi casa o de lo que amo, etcétera. Ya no, ya lo pienso dos veces. Exacto. Después de haber vivido todo el problema de las adicciones. Sí. Entonces, eso a mí me dio. Pues, fue tu maestra la adicción, ¿no? Sí. No la cambio por nada. Sí, claro. Casi me muero y no la cambiaría por nada. Sí. Entonces, me acerqué a... Por eso ya no como carne. Digo, lo de carne fue más reciente. La adicción ya fue hace algunos años. Sí. Este... Pero... Pero... Este... Me cambió todo, güey. Entonces, quiero ayudar. Quiero... Empecé a ver más allá de mí. Siempre estuve trabajando por mí, para mí, que era mejor para mí. Y yo, 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 güey, ¿no? ¿Qué personaje? Cuando anda hay más billete. Este personaje, ¿a qué me lleva? El otro, ¿a qué? Ahorita ya... Money, fame, and power. Sí, güey, pero... Dinero, poder, infama. Sí. Pero ya que lo probé, dije... Pues... O sea, está bien, ¿no? Pero... Pero te sientes medio vación adentro. Ajá, dije, no, güey. Ahora, quiero pensar más allá de mí. Y lo más inocente que veo en este planeta es a los animales, güey. Animales, plantas. No tienen voz, güey. No tienen... Los lastimamos mucho, güey. Bastante. Y quiero hacer algo por eso. O sea... De repente empecé a preguntarme cosas como... Bueno, si me cargara el payaso mañana. Sí. Y me dijeran, bueno... ¿Te divertiste? Sí. Si te cargas el payaso, ¿quieres que te enterremos o te quemamos, güey? Lo he pensado bastante, güey. Yo creo que... Dilo ahorita, güey. Yo me encargo. Sí, porque tiene mucho que ver esa madre, güey. Yo quiero que me quemen. ¿Tú quieres que te quemen? Sí. Eso es que lo han decidido. Y que me lleven por todo el mundo y que me pongan en Singapur, que me pongan... Todos los países donde haya estado, quiero... Ah, huevo. Ah, huevo. ¿Eso qué quiere decir, güey? Que me haga besitos. ¿Te quiere? Ah, huevo. Te confía en ti. El vato... No hace mucho esto. Él no va con cualquier persona. Y este... Entonces, ¿qué, güey? ¿Te tomamos o te enterramos? Pues, ahí lo que quieran. Lo que gusten, güey. No, no, no. Pues, es tu espíritu. Entonces, ¿cómo honramos a tus espíritus? Bueno, que hay un cerro que me saque en los ojos de los cuervos. Ay, huevo. Entonces, tú eres vikingo, madres. Es que mire, abajo de la tierra, ¿no? No, no. Pues, tú di, güey. Pues, tú sí, güey. Fíjate que no lo... Pues, piénsalo, güey. Pues, lo voy a pensar. Sí, porque estás hablando que si el último día te llega a caer el payaso, pero entonces lo demás... Mi punto es que... O sea, si me preguntaron... Y nada más pensaste en ti, cabrón. Ajá. O sea, it's only about you. O sea, bueno, ¿qué hiciste, güey? Ah, pues, yo me la pasé. Hay que cuidarse uno mismo y uno mismo y uno... ¡Está bien! Sí. Porque si no, no puedes ayudar a los demás. Sí. Hasta un punto. Sí. Pero, ¿y luego, güey? Ser saludable, sí. Como tú lo definiste muy bien. Porque tú lo que tienes, que también admiro mucho, es que estructuras las ideas, güey. Yo soy a little bit all over the place. Tú eres más estructurado, güey, ¿no? Entonces, tú le pusiste nombre a muchas cosas, güey. Which is great. Este virgo mía. Ajá. Entonces, este, dijiste, once you... ¿Cómo es? Que tú ya estás bien contigo mismo y luego vas a ayudar a los demás y luego es outside, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. O sea... Intima space, outside. O sea, que ya piensas en ayudar, en hacer algo por los demás. Pues, yo siempre, yo siempre, este, desde chico he ayudado a la familia. Entonces, siempre he sido pacorriente. Hasta ahora estoy aprendiendo a ser self-orriente, ¿no? Siempre he sido perro. Hoy me estoy convirtiendo un poquito en gato. Y el comportamiento de la humanidad, si lo ves, aman a los perros, pero se comportan como gatos. Entonces, el gato, el gato, pues, no lo puedes culpar porque él es programado así. Pero el humano no es programado para hacer cosas para sí mismo. Es programado para hacer cosas para la manada. Entonces, cuando tú estás al servicio, tu espíritu. Cuando tú estás en la manada, tu instinto. Y cuando estás alrededor de tanta gente que tú amas, pues, tu corazón crece. ¿Sí me explico? Entonces, tu energía crece más cuando estás con la manada que cuando estás solo. ¿Sí me explico? Entonces, ahora yo estoy aprendiendo, porque no es parte de como yo crecí. Yo crecí familia primero. No, Dios, familia y luego la mamá. O la mamá y luego la familia, ¿no? Ahí está la familia, pues, ahí está la mamá. Pero el concepto, como yo crecí, es siempre alguien primero que yo. ¿Sí me explico? Entonces, estoy ahora entendiendo que me tengo que cuidar a mí mismo para poder hacer ese comportamiento. Yo sé que yo vine a esta vida a estar en servicio. Porque se me dio a mí esta oportunidad de ser el encantador de perros. A mí me escogieron. Entonces, yo no puedo pensar en mí mismo nada más, porque entonces me olvido de la humanidad, me olvido de los perros. Y me dijeron, no, pues, ya tengo dinero, me voy a pasear y voy para acá y como esto. So, you know, hago lo que me dé mi gana. Entonces, ya ese regalo que me dieron, pues, haz de cuenta que lo tiro a la basura. Entonces, para mí, el servicio al Better Human, Better Planet, o el Better Human, Better Dog, es algo que yo practico. El estar para la manada. La manada no nomás es mi familia, eres tú, eres todo Estados Unidos. ¿Y con qué sueñas ahora? ¿Con qué sueñas? Pues, ver que todo el mundo practica lo que yo digo, ¿no? El no touch, no talk, no hay contact, trust, respect, love, rules by the limitation. El difundir tu mensaje porque es un mensaje que inspira. A mí me inspira. Bueno, los perros ya están en todo el mundo. Lo que no está es la educación. Es que eso es lo que yo siento que nos pasa un chingo. Y también me lo has dicho. Nosotros queremos ayudar, pero no sabemos cómo. Exacto. Y eso es para lo que yo creo que te necesitamos mucho, mucha gente. Para que nos digas qué hacer, güey. Oye, güey, pero fíjate, hay información de cómo serte rico. Hay información de cómo ser famoso. Hay información de cómo tener poder. Hay información. Sí. Muchísima. Lo que no hay información es cómo ayudar a otros. No hay información. Si hay lugares donde dicen, ayuda, da dinero. Pero esa no es la única forma de ayudar. No, no. Esa es la forma más huevona, ¿no? Para mí, la forma más espiritual, instinto, corazón y de humano es cuando tú vas y tu cuerpo, tu corazón y tu espíritu y tu instinto está ahí presente, como lo que estás haciendo ahorita. Ir a un shelter y tú dar tu tiempo. A huevo, güey. ¿Sabes qué? Eso lo dice un monje que admiro mucho, del que te platicaba hace rato, perdón, que te interrumpa. Teach Nat Han. Que no hay nada que le puedas regalar a alguien más cabrón y más importante y más bonito que tu presencia, güey. Presencia. Like, I'm here for you. Ahorita, en este momento. ¿No? Que le digas a alguien que amas, que quieres. O a alguien. Que te sientan, güey. Que te sientan. Güey, aquí estoy, aquí. O sea, eso es algo que es. Imagínate comerte un taco face-to-face o comerte un taco en FaceTime. Face-to-face, aquí. No, no, no. No sé que vas a comerte un taco de verduras, pero. Pero, pero, pero los vamos a comer. Vamos a comer ese momento, ¿no? Esa espiritualidad, esa felicidad, ese amor, esa memoria. Es un regalo increíble que le puedes hacer a alguien, ¿no? Esa memoria. Sí, tienes toda la razón. No hay suficiente información en ese sentido de cómo ayudar de verdad. Porque give money. Pues sí, ¿no? O sea, por supuesto puede ser una, pero no es suficiente, güey. Es como la adopción de los animales. Adoptar. Niño, adopta. Y luego el niño ya no lo quiere. Y le jala la pata y esto. Y ya no lo quiero. Y they surrender the dogs, güey. Eso es lo que está pasando muchísimo que estamos viendo ahora, ¿no? Que empiezo a empaparme de esta, ya hace algún tiempo, de esta información. Y veo los shelters que están sufriendo tanto. Y veo todos los animalitos que los matan, ¿no? Y pues empiezan más preguntas. Bueno, para todos mis rescatistas, ¿no? Para este momento, para todos los rescatistas del mundo. Esta es la fórmula. Rescatas, rehabilitas y después encuentras la casa indicada. Entonces, lo que yo quiero crear es una fórmula sencilla para que todos los rescatistas la aprendan y la puedan practicar para que ellos sigan con su rescate. Pero que sepan cómo rehabilitar y cómo dar este perro a la casa indicada. Y si la gente tiene la energía, pero la energía está al 50% y tienen las ganas, pero al saber que no tienen la información, eso va a hacer que el perro regrese. ¿Me explico? Entonces, yo quisiera, no, yo no quisiera. Yo estoy haciendo ese concepto de educación para puros rescatistas. Porque les hace falta, no corazón, les hace falta la educación. Pues yo rehabilito perros, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un perro rehabilitado, está 100% rehabilitado. Entonces, antes de que tú te lo lleves, tú ya sabes lo que yo hice, cómo lo hice, qué es lo que tienes que hacer. Ya sabes las palabras, ¿no? Entonces, me dices, es que mi perro está excitado. ¿A qué nivel? Low, medium, high. Entonces, yo, ah, low. ¿Qué tienes que hacer? Ta, 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 ta. Entonces, ya empezamos a entender y a poner al perro juntos, ¿no? Para que ese perro se quede en esa casa. Pero si la persona sigue, es que mi perro corre. Esa persona no se da cuenta que esta persona está creando eso. Es que mi perro es agresivo. Le echa la culpa al perro porque se están enfocando en el perro. Y el perro simplemente es una reacción de la energía, la filosofía y la acción de ese humano. Pero ese perro viene de un shelter, viene de unos rescatistas. Y esos rescatistas le dieron a ese perro a esa persona. Pero lo que no le dieron fue la educación. Ahí vienen las laminitas. Ahí vienen para irnos a caminar, güey. Ah, ahora sí, va. Va, jalo. Qué rico, ¿no? Es una maravilla aquí, güey. Yo siento una paz a toda madre. Yo de energía bien, este, bien bonita, güey. Ya. Fíjate. Ya. Ya me iba a divorciar y llegué. No sé, la verdad que no sé, güey. Lo rescatamos. ¿Y montas tú, güey? No. ¿Nunca has montado? Pues mi vieja. Oye, si fueses el presidente... ¿Por qué se ha montado burros, güey? No, pero los burros te rompen tu madre. No, no, pues sí, sí, sí te pueden cargar. ¿Y a esta por qué no le pusieron a su...? Ay, Dios. Nos oímos pobres. No tenemos otras. Ay. Shhh. Es que se me sigue parando esta. Mejor dame el burro, el burro. Oh. Se la antojó. Here, dame. ¿Qué me ha intentado? Sí, esta vaquita como que... No le gusta la río. There you go. Este es el mejor burro del mundo, güey. Para mí, este, güey, es el mejor burro del mundo. ¿Por qué? ¿Qué hace o qué? Pues se porta como perro. Oye, pues si fueras... Si... Si... Pues yo pienso que sí pudieras, güey, eh. Porque si Peña Nieto lo hizo, tú... Tú estás más guapo que Peña Nieto para mí. No, compadre, ¿cómo crees? Yo creo que sí, güey. No, porque fíjate que... ¿Qué? Vente para acá. Yo siento que... Que si fuera, ¿qué? ¿Presidente o qué? Sí, si fuera... Vente para acá a la derecha. Si fueras presidente, ¿qué harías con México? Que fuese lo primero que harías. Loving speech, güey. ¿Ah? Eh... Trataría de reconciliar, güey. Vente, gente. México creo que es un país que... Reconciliar, ¿qué? Que está muy lastimado a la gente. Sí. Y tendría que trabajar mucho mi mente para... Para que el poder no me hiciera pedazos, güey. Oh, wow. Porque me parece que el poder es muy destructivo, cabrón. Y... Y creo que... Pero ya, para... Pero no estamos hablando ahorita. Ya estás trabajado, ya el poder te pela los... Money, fame, and power no es cosa. Porque yo siento que están detrás del poder, pero... Ok, ya he trabajado, ya estás muy zen. Ajá. ¿Y eres presidente? Sí. Comunicación, güey. Ok. Que hablar... Que... 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 Que los diferentes sectores se hablaran, cabrón. Se comunicaran, güey, ¿no? Siento que... ¿Quiénes son los sectores? Nos hacemos... Diferentes... Clases sociales, culturas... Ok, ok, ok. Lenguas. Sí. México tiene otro racismo, ¿no? La pobreza. Racismo, racismo... Hay mucha separación por la ignorancia, güey, ¿no? Sí. Por no conocer al otro, güey. O sea, una vez que tú hablas con una persona que... Que piensas que es de una u otra manera... Te das cuenta que... Que hay cosas en común, cabrón. Y que... Y que está bien todo, güey. O sea... Sí. Pero cuando... Cuando estás separado por la falta de comunicación... Ya. Empiezas a hacerte historias sobre los demás, güey. Y los de allá son esto y hacen esto. Y estos dos cabrones son unos pinches tales. Y los otros son unos tales. Y estos son los fifís y estos son los estos. Y allá... Eso está mal, cabrón. Yo siento que... Que si nos comunicáramos y nos conociéramos más... Habría menos pedos, güey. Pues, ¿sabes cómo le llamo a eso yo? ¿Cómo? Conexión, comunicación, relación. Buena energía... Buen diálogo... Y luego la relación crece. Porque lo que crece es la confianza, el respeto, el trust, respect, love. Por eso aquí tú ves el trust, respect, love. En cuanto llegas al rancho. Sí, sí, sí. La confianza, el respeto. Sí. ¿Qué ves? Mira. Eso... Pero... La verdad es que... Me parece que es un trabajo que por la naturaleza de... De cómo está ahorita ya el pedo. Ajá. Está muy corrupto. Todo, güey. Sí. Siento que... Vente. Que tienes que venderle tú al mal diálogo. Los pinches intereses, güey. Vente, vente, vente. We got the sun right here. Yo tenía un pony que montaba a Chavito. Se lo llamaba Cantador. ¿Cantador? Cantador, sí. Y su mamá era la Catarina, como en la canción. Fíjate que los caballos para mí son... Dime. ...muy cercanos, güey. ¿Te gusta más el caballo que el perro? ¿Cuál es el animal espiritual para ti? ¿Quién te representa? Yo creo que sí, el caballo más. Este güey lo está viendo mal. Esto lo va a corregir. Antes de que él muerda, tú lo muerdes. Entonces tú interrumpes su intención. Lo que yo estoy viendo es la energía. ¿Cómo se le queda viendo? Sí, sí, sí. Este güey lo excita. Entonces cuando tú tocas, simplemente estás parando lo que la mente está haciendo. Ay, perdón, discúlpame. ¿Cómo se llama este? Se llama Río. Perdóname, Río. No vas a sacar un ojo, cabrón. Sí. O morderte un huevo. No, no. ¿Dónde aprendiste ese pedo? ¿Qué güey? Tú. ¿Cómo supiste leer eso? O sea, tú viste para corregir su... Entre ellos, entre ellos. Sí, pero tú, César Milán, ¿dónde lo viste? O sea, en el rancho. Yo crecí en un rancho, güey. Pero la gente no sabe ese pedo, güey. O sea, yo... No, yo sé. Creen que me críe la mayor parte en Mazatlán o Culiacán. Pero no. Esto que tú ves aquí, la tierra y todo eso, fue algo que yo vi en el rancho con mi abuelo. Tú hablas de tu abuelo, yo siempre hablo de mi abuelo. Mi abuelo fue el que me enseñó el no trabajar en contra de la naturaleza, gánate la confianza, el respeto. Y te van a dar un regalo que se llama lealtad. Entonces yo oí eso cuando estaba chiquito. Él era una persona, murió a los 105 años. Entonces... ¿En esa época, güey? Sí. Que era más cabrón. Mucho más cabrón. Entonces la energía que él tenía, la filosofía que él tenía y las acciones que él hacía, pues yo crecí ahí. Entonces es una forma muy natural, muy sencilla, muy profunda, ¿no? Mis abuelas fueron las que me dijeron, tienes que ir a la iglesia y todo eso. Mi mamá fue la que me inculcó el amar a mí mismo. ¿Pero tu abuelo específicamente te enseñó? No, no. O sea, mira... Simplemente me traía ahí, me ponía ahí y yo estaba... Entonces quiere decir que tú traías la capacidad de observación, güey. Claro, claro. Eso no cualquier cabrón lo trae. Pues todos los niños, ¿eh? Todos los niños están viendo ahí. No, no. Yo nunca había... Mira, yo me acuerdo una vez... Pero tú creciste en la ciudad, ¿no? Yo crecí en la ciudad, pero yo de chavito iba mucho a... Tenemos ahí unos caballillos y eso y yo crecí también con los animales. Tengo muchos recursos. O sea, yo soy de rancho también, de chavito. Pero yo creo que tú eres más receptivo. Yo he visto cosas que tú haces que no son average, güey. O sea, por ejemplo... Sí tengo eso, ¿eh? En tu dog psychology center, el de downtown, ¿te acuerdas? Este güey lo conoció. Yo fui. Y yo me acuerdo que me enseñaste un perro que estaba así como... Unos 10 metros, 15. Un labrador que le había arrancado la mano a un güey. No sé si totalmente le había lastimado mucho la mano. Y me dijiste, ¿lo quieres saludar? Dije, sí. Y entonces yo me acuerdo que... Y si no lo hubiera yo visto, no lo creería, cabrón. O sea, y se lo he contado a personas que... Se los he dicho así. Si no lo hubiera yo visto, que César lo hacía, no lo hubiera creído. Y tú me dijiste, ¿lo quieres ver? Dije, sí. Entonces estabas parado y te agachaste, güey, así. Tú pues en cuclillas y le hiciste así. Pero no le hablaste. Y le volteó el pinche perro y vino. Y dije, ¡ah, cabrón! Pues eso es hablar. Este, güey, ¿qué pedo? Charlie Chaplin. Sí, pero no dijiste... Nada, nada. O sea, le hiciste así. Pero Charlie Chaplin habla sin sonido. Sí, pero... ¿Por qué volteó el pinche perro? Ah, porque así se comunican ellos. Los animales se comunican... Yo no había visto eso, güey. Ah, ok. Yo no había visto eso, que nadie lo hiciera. Como medio mágico el pedo. Echátelo para que tú eres el encantador de caballos, ¿no? No me dejes abajo. O sea, a mí sí me impresiona, güey. Y tú me dijiste que... No, cualquiera lo puede hacer. No sé, güey. Bueno, esto que sí vamos a hacer, tú lo puedes hacer. Vente. Vamos a un challenge. El challenge tuyo. Vente. Tú vas a representar México, güey, ¿eh? Vas a ser el primer cabrón. Vente. Mira. Verde, verde, verde. Está muy verde, ¿eh? Ya viste todas las banderas. Bueno, ahorita estamos en lo que yo llamo el templo de los sueños. Que quiero que lo uses de la manera que yo lo inventé, ¿no? Primeramente, este templo me ayudó uno de los reyes de Malasia a construirlo. Me mandó dos perros que estaban atacando. Ah, de la fiestota que hiciste, güey. Me mandó unos perros que estaban portándose mal en el palacio. Y yo le dije, bueno, pues si usted me ayuda a construir un templo, que le voy a llamar el templo de los sueños, yo le rehabilito a esos perros. Obviamente pagó una feria, ¿no? Pero el concepto de esto es de que mientras tú estás subiendo, tú estás invocando qué sueño quieres que se haga realidad. ¿Qué? Eso es para ti. ¿Te has tomado el día final? No, no, eso es tuyo. Eso es tuyo. La caminata es respirar, caminar, agarrar dos perros que te sigan, ¿no? Y al final, pues ya es el reto. El reto es el reto físico, el reto mental, el reto espiritual. Es un reto. Mane, güey, me hubieras dicho, me pongo a hacer una dieta. No, no, tómate el tiempo que sea. Rétate como estás ahorita. Sí, te vamos a tomar el tiempo, te vamos a tomar el tiempo, pero no para compararlo con nadie, simplemente es un tiempo que se lleva, ¿no? Es simplemente un reto de la vida, es todo. Tómalo como un reto de la vida, te vamos a dar dos perros y yo me voy a subir y te vamos a decir uno, dos, tres, cuatro, cinco, tú le das, ¿ok? Es simple. Y allá te voy a hacer dos preguntas y ya. Y todavía hay unos tacos. Sí, ahí viene el compadre. Pero trae botas como si fuese a ser minero, ¿eh? Sí, sí. Sí, va a... Está preparado. Está preparado. Fíjese, este, fashion-wise, sí. Y trae su chamarra de Top Gun y toda la cosa, mi compadre. Pero, ay, 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 ya se ve, ya se ve. Ya se ve la pantera. ¡Vamos! ¡Vamos, México! ¿Qué trae? Peter. ¡Oh, that's Peter! Oh, yo pensé que era... No, mi compadre. Mira, parece ser actor de novelas, ¿eh? Sí. ¡Vamos! ¡Eso! ¡México! 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 ¡México no es el grito de guerra! ¡Ya! Normalmente no. Normalmente eso... Cada que oigo ahí eso me... Si el mexicano es el grito de guerra. ¡Ah! ¡No ha parado, mi compadre! ¡Uy! ¿Me callo? ¿O le seguimos con las porras? ¡Ahí vas, compadre! ¡Pinche reto chingón! ¡Uh! ¡Arriba los chilangos! ¡Viva México! ¡Ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Ahí van los perros! ¡Por los perros que fueron a Turquía, compadre! ¡Por todos los perros de ahí del metro! ¡Dale! ¡Eso! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Eso! ¡Eso es un reto! ¡Eso! ¡Puro México, papá! ¡Puro México! ¡Hasta el cemento! ¡Lléganle, compadre! ¡La meta está acá! ¡Quítate, Lucho! ¡Quítate! ¡Eso! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo! ¡Yes, sir! ¡Suéltalo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Es un reto! Por eso es que cada paso estás pensando en tus sueños. Llegas acá y los sueltas. ¡Se han oído el sueño! ¡Diste mi capaz! Bueno, ahí está. Sí lo he hecho, sí lo pedí, sí lo pedí. El espíritu lo siente, el espíritu lo siente. El espíritu lo siente. Está rico, ¿no? El reto. No, no tengo nada de condición, güey. Bueno, es una cosa que aprendemos. Estaba platicando con tú, ¿cómo le dices tú? Andrea. No, no, pero... Administración. Administración. De que esto fue diseñado para que te conozcas a ti mismo en poquito tiempo. Tu respiración, tu fuerza de voluntad. Dejé de dejar ese ejercicio, mira. ¿A qué hora quieres? You quit. I want to quit. Stop. Pero if you push, si le sigues, cuando yo me crucé el borde, güey, pues que empujan, 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 empujan. Y es todo. Entonces tu espíritu se prende, tu instinto se prende, tu pasión se prende, tu mente se va. Sí, sí. Te prende, prendes, tú prendes, prendes esa... Y aquí estás con todos estos perros. Ven. Ey, que ven. Para que no te pises el de este. Good boy. Pero ¿cómo? Te quise que te va el dedo aquí. ¿Qué? ¿Dónde vas, Luis? Sí, para tomar de otro lado. Creo que es un pendín y madre. Oh, no, no, estás bien. O sea, pides un... ¿Estás bien? ¿Pides un deseo o qué? Ahí está, ahí está un... ¿Y si se me va a cumplir o qué? Sí, güey. A huevo. Es el templo, el templo de los sueños. Sí. ¿Sí? Pues aquí vengo yo a casa. ¿Diario? Diario. Mira cómo está ahí. ¿En cuánto tiempo lo haces? Fue lo mismo que tú. Yo me tomo el tiempo. A veces corro, a veces... No. No, ese es un reto tuyo. ¿Y qué está? Es un reto tuyo. A la río le encanta venir para acá. Acá va a decir, aquí te sientas, te vienes... Ah, ok. Ahí está. Te encantan los caracoles, güey. ¿Sabes qué? Tienen una simbología cabrona. Sí. Se quedó tan quieto. Hasta que él me dijo de los caracoles que eran caracoles, yo supe que eran caracoles. He tenido budas todas de que llegué a los Estados Unidos. Porque en México hasta ahora la gente le pone budas, pero cuando yo crecí no había budas. Eran puras, puras vírgenes y puros cristos. Que se le subieron todos los caracoles por el cuerpo y le hicieron un casco. Sí, no sabía esa. ¡Qué locura! Esa historia. Poca madre, ¿no? Hermosa. Simbología. Y también tienes caracoles allá abajo. Sí. A ver. Pero eso lo hice para que la gente vea la representación de espacio con continuidad. Luisito, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¡Ay, lo logramos! ¿Para tomarlos desde aquí abajo? No, no, para que salgan los dos así de con las manos arriba. Ya sabes, tus preguntas. No. ¿Le vas a hacer las preguntas? Sí. Ok, si quieres darle las... Pero todavía está tomando el viento, mi compadre. Está recuperando. Está recuperando. ¿Eh? ¿Vale un poco cardíaco, güey? Oh, de veras. No, pero no. ¿Cómo te sientes? Bien. Ok. No, es que sabes que perdió mi comisión, güey. Yo hacía ejercicio porque tengo que poner las pilas, güey. ¿Por qué hacerlas, cabrón? ¿Para eso vengo para acá? Yo soy vivo. ¿Para eso viene para acá? No, sí, tengo que... Pregúntale. Bueno, son dos preguntas. Bien importante. Perfecto. Así todo pálido y todo, mi compadre. ¿Cuál ha sido tu mayor reto en tu vida? ¿Cuántos años tienes? 45. 45. 45. O sea, desde que naciste a los 45, tu mayor reto en tu vida. Ese fue un reto, pero un reto físico. Es todavía recuperar mi confianza. Ok. La perdí. Ok. La perdí. Regresar a ser quien era. Ok. Ese es fuerte, ese es fuerte. Sí, güey. Es grande. Sí, sí. Esa me la quitaron las adicciones. Ok. Me quitó mi confianza, güey. Ok. De repente no me reconozco, güey. All right. Y creo que es lo peor que te pueden quitar las drogas. Sí, claro. Tu confianza en yourself. Yeah. I had a lot of that shit. Yeah. O sea, nunca fue un problema para mí. Wow. Hasta ya grande, güey. A los 38. Esos cuatro años. Después dije, perdí dinero, lo vuelvo a hacer. Perdí esto, lo vuelvo a hacer. Pero, pero de repente, no, pero es que, oye, hasta que un amigo me dijo, oye, cabrón, pues, ¿con quién estoy hablando, güey? O sea, tú no eres el mismo cabrón. O sea, tú no eres el cabrón que yo conocí. Y dije, no mames. Todo se me empezó a hacer difícil, güey. Dije, no, pero todo me la pelaba a mí, güey. Todo. Qué chulada. Logré hacer cosas cabronas, trabajé en todo el mundo. Sí, sí, sí. Hice muchas cosas. Mi película que dirigí, la que te mandé. Hice seis chambas. Escribí, la dirigí. No, no puedo echarme flores, pero hizo muchas cosas. Eso es bastante, güey. Y quedó bien, se entiende, se emociona. Y después de ahí, con las adicciones que fue un... Yo creo que de los errores más graves y en el que más grave que he cometido, perdí mi confianza. Todo se me decía, como te dije, dejé de ser yo, güey. Wow. Ese es un regalo enorme, ¿no? Tener la confianza... Tener la confianza del mundo para hacer lo que te dé tu gana. Sí, sí, sí. Es que ya no más, ahora sí ya nos endrogamos. Mira, se pusieron contentos. Eso ya es puro contento. Y eso no puede escalar en chingadaso, ¿no? Sí, sí, sí. Pero el alfil lo hace de pedo. Sí, pues se está jugando. Lo están calmando a este porque está muy excitado. Ah, ok. Tranquilos, por favor, que mi compadre está hablando. Sí. Ahora. Eso. Ese reto todavía no lo he logrado. Sobrepasar al 100%. Pero ahí voy. Ahí voy. Este show que estoy haciendo se llama Better Human, Better Planet. Sí. ¿Qué tú le dijeras a la generación más joven que nosotros? ¿Qué recomendación les diría? Basado en tus retos. ¿Qué recomendación? Porque tú ya eres un maestro, güey. Ya hiciste cosas buenas y malas. Sí. Sí, no he hecho cosas de las que me siento orgulloso tampoco. Pero también bueno, como dices. Yo creo que... Fuck, it's so many answers. Pues tratar de escarmientar en cabeza ajena lo más que puedan. ¿Qué significa eso? Descarmentar en cabeza ajena es que alguien... Ver sobre los errores de alguien más, tratar de aprender, es difícil. Pero tratar. Darte cuenta de que tú eres tu propio padre y tu propia madre. Ok. Yo la verdad es que... Está cabrón eso para los mexicanos. Ok. No lo tengo. Sí. Tuve que darme cuenta con el tiempo que era yo. Ok. I don't have one. Of any. Also. ¿Por qué están muertos o...? Uno en vida y uno así. Ok, ok, ok. Darse cuenta que... You are your own dad and your own mother. Ok. It's only gonna be you. And 24-7 is gonna be you. ¿En español, güey? Vas a estar para ti. Y nadie más. Esa es la verdad. Nacimos solos y nos morimos solos, cabrón. Ok. Sí, podemos querer a gente y nos pueden querer. Pero tenemos que... Yo les recomendaría que se dieran cuenta de eso un poquito antes. Antes. ¿A qué edad? Que no se confíen tanto en que no les puede pasar. Yo nunca pensé que me iba a pasar eso, güey. Wow. No le crean a la mente. Ok. Cuando la mente les jure que alguien es la felicidad o que algo es la felicidad, no le crean todo. Es cuestionar. Cuestionar. Que eso es lo que traes en la cabeza, ¿no? Sí, me lo tatué aquí porque está en la cabeza, porque... ¿Cuestionar, como dijiste? Cuestiona tus pensamientos. Cuestionar tus pensamientos. Le creemos todo a la pinche cabeza. Es que él es el hombre de mi vida. Ella es la mujer de mi vida. Es que ese trabajo, cuando logre tal, cabrón. Entonces voy a... ¿Ese es el mejor producto? No. No. Tal vez no sabemos si es bueno para nosotros eso. Lo que queremos, lo que deseamos. Tal vez es lo peor que nos puede pasar. Entonces, tratar de no creerle todo a la cabeza, güey. Ok. A que a veces nos puedes hacer pedazos. Como bien lo dijiste, para construir o para destruir. Pero le creemos todo. Nunca nos ponemos a pensar. ¿Será cierto, pinche cabeza, lo que me estás diciendo? Sí. ¿Cómo sabes el futuro, güey? ¿Tú no sabes el futuro? Bueno, yo no. Tal vez tú sí. No, pero no, no. Es que no es que... No, no, no. Esto es tu respuesta. Está bien. Entonces, yo les recomendaría. Pregúntenle a su mente si realmente... Eso es lo que los haría realmente feliz. ¿Cómo saben eso? No le crean todo. Entonces, es... Que se pueden ir a la mierda. Cuestionar. Cuestionar. Cuestionarle a la mente un poquito. Porque hay mucha tradición, ¿no? Hay mucha tradición. La mente nos engaña todo el tiempo. Te puedo poner mil ejemplos. La mente nos jura que esto va a estar chingón o feo o malo o bueno o regular. Y es diferente. Pero le creemos todo. Nadie nunca nos dijo. Oye, no todo lo que... Pero también es la fuente de información porque no lo puedes culpar a tu mente porque tu mente absorbió información. No, la mente no tiene... La mente no es mala. Es salvaje. Ok. Wild. Pero no está domada, güey. Pero nunca de chiquito te dijeron, mi hijito, ¿no? A mí no me dijeron casi prácticamente nada más que puros madrazos. Entonces, al final, nos vienen a haber dicho, es una herramienta, güey. Es salvaje. Si la dejas suelta, pues vale madre, hace desmadre, güey. Sí, sí, sí. Tienes que utilizarla como una herramienta, güey. A tu servicio. Pero no creerle todo, güey. Porque te dice, entonces hace... Ah, sí, porque hago huevos y hago esto. No, güey. Esa es una receta para el desastre. Y aquí se trata de sufrir menos y de ser un poquito más feliz. O tratar de ser menos miserable, güey. Eso es lo que termina diciendo César. Pero entonces, ¿ok? Eso es el secreto. El secreto, entonces, cuestionaremos nuestras ideas y haciendo eso, seremos mejores. Nos lograremos... Bueno, no, cuestionando, voy a usar tus palabras. Porque para mí cada persona puede ser un maestro para el resto del mundo, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí ahorita, oyéndote, es para ti que tan importante es que uno se cuestione a sí mismo para que la mente no lo controle. Entonces, de esa manera, pues, todos podemos lograr hacer mejor humano, mejor planeta. Better human, better planet. Gracias, compadre. Compadre, gracias por... Te quiero y te admiro, cabrón. ¡Me estás, cabrón! ¡Vámonos! PESIDO 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 Gracias.